Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Discord, bienvenidos a un nuevo vídeo, primer episodio de tres de la Open Expo Europe 2019, vídeo colaborativo con la compañía Slimbook ¿De acuerdo? Me pagó la entrada, yo me pagué el viaje y ahí estuve Como el vídeo se va a partir en tres partes, uno de ellos está orientado a la feria y los otros dos a dos nuevos productos de la compañía centrémonos en la feria y no mencionemos más a los maravillosos compañeros de Valencia que han presentado productos maravillosos que los vais a ver luego, ¿vale? Que conste Bien, sobre la feria, nunca he ido a la Open Expo en años anteriores pero sí que me he ido a muchas ferias y presentaciones de distintos tipos, sobre todo casi todas en el IFEMA La cuestión esta es que en este caso se ha hecho en La Nave, ¿de acuerdo? Un polígono industrial reconstruido que se encuentra al sur de Madrid, muy cerquita de Villaverde Una zona, pues bueno, bastante amplia, no creo que se haya quedado ni corta ni sobrado espacio pero creo que sinceramente creo que si la Open Expo el año que viene quiere crecer tiene que mudarse a un sitio un poquito más grande y aún así tengo más cosas que decirles a ellos pero bueno, hablemos del evento El evento básicamente nos hemos encontrado en una zona con bastantes stands de empresas de tecnología, ¿de acuerdo? Casi todo ellas orientadas a soluciones de software o soluciones en la nube, ¿de acuerdo? Con lo cual, empresas que han presentado productos físicos, ¿de acuerdo? Solo ha sido Slimbook y una empresa que tiene un producto que se llama Putty que es un sistema de pago con tarjetas con criptomonedas, ¿de acuerdo? Es decir, ofrecía una especie de TPV, es bastante interesante me dieron una tarjeta con el saldo de un euro en equivalente a Bitcoin que ahora mismo es un euro con 14, Dios mío voy a ser rico con las criptomonedas pero bueno, en general ha habido pues muchos stands de empresas que sobre todo ofrecían soluciones de software orientadas a la seguridad y al monitoreo para trabajadores un punto que a mí personalmente no es que me llame especialmente el interés pero bueno, que digamos que tiene su importancia dentro del sector empresarial Bien, por lo demás, el evento dentro del en sí, lo que es el pabellón de la nave teníamos muchas salas donde se estaban haciendo talleres y conferencias de manera simultánea y oblicua todo el rato Dentro de la zona de los stands teníamos dos zonas de charlas abiertas normalmente orientados a profesionales que daban su experiencia de cómo habían solucionado problemas que pueden ocurrir a un administrador de sistemas a día de hoy Luego teníamos un salón de actos enorme, ¿de acuerdo? donde se daban las conferencias con la gente más importante Aquí, pues bueno, puedo criticar o echar un poco en falta en el hecho de que había demasiadas charlas simultáneas si querías participar tenías que elegir muy bien ya que sobre todo las de la sala principal eran terminaba una y empezaba la siguiente y eran charlas muy interesantes todos los conferenciantes, sinceramente gente muy importante La que mejor me lo pasé sobre todo fue la última charla que era una mesa redonda donde distintos colaboradores daban su opinión y discutían un poquito sobre el tema Muy bien llevada la charla por el moderador y yo pues bueno, en la parte final donde ruego si preguntas solté digamos un round, un speech run sobre el tema y gustó porque dos, tres personas del público tampoco creas que había mucho más se pusieron a aplaudir así que sinceramente me alegro de que mi participación haya sido relevante por al menos un poquito de gente vamos a reconocer, es un evento específicamente para muy frikis dentro del sector Bien, luego tenemos otras dos aulas pequeñas y dos zonas de talleres muy pequeños el problema está, como digo estamos hablando de cinco zonas donde había talleres y actividades simultáneamente en el mismo periodo de tiempo como quisieras acceder a dos o tres de estas es que tenías que elegir muy bien yo creo que esto es un gran problema es preferible, yo creo que alargar el evento más tiempo, sobre todo creo que posiblemente haberlo alargado a dos días ya que tu evento sobre todo ¡Ostras! Y me acuerdo y me acuerdo no solamente había estos talleres había una zona un poco más a la esquina que me enteré tarde donde había gente que con un monitor o un portátil también te estaban dando una zona de talleres una zona que había como mesas, sillas apiladas de estas de Ikea que son súper básicas en general, muchas cosas y muy poco tiempo ¿de acuerdo? y quitándolas de la sala principal realmente a las demás se las daban muy poca información simplemente estaban de fondo haciendo ruido a no ser que fueras específicamente al evento a conocer o hablar con esa persona o ese desarrollador se te perdía como participante genérico del evento ¿de acuerdo? con lo cual yo creo que para un evento de este estilo para el próximo año si podéis hacer el esfuerzo y alargar la presentación dos o tres días realmente va a ser bueno para los conferenciantes y para los stands ya que están mucho tiempo más ofreciendo sus servicios centándose a conocer o digamos recalcando que son líderes del mercado en su sector porque sobre todo los que tenían los stands más grandes que tanto los compañeros de Slimbook eran empresas gordísimas teníamos desde Arsis OVH Dell IBM Oracle con MySQL Dios Oracle vale mi odio particular a esta empresa no tiene que ser influenciado en este vídeo pero bueno pongamos al caso ¿vale? como digo había muchos eventos lo bueno está es que por ejemplo también había espacio para stands de soluciones de software libre de desarrollos de españoles pequeños digamos como indies dentro del mundo del developpeo y por lo visto sus stands eran bastante económicos con lo cual realmente la empresa se esfuerza o la organización se esfuerza en fomentar este tipo de proyectos yo creo que posiblemente alargar este tipo de ferias dos tres días sobre todo para darle más protagonismo a los talleres y poder intercalarlo de maneras más eficientes creo que sería bastante interesante pero como digo es una petición mía personal porque ya que traes a gente repartida de todo el mundo y gente importante dentro de Europa ya que se pega en el viaje pues posiblemente dos días sí que puedan quedarse en Madrid ¿de acuerdo? así que yo creo que puede ser muy interesante en el que para el próximo año ofrezcáis una manera un poco más alargada o por ejemplo el hecho de documentar todas las conferencias y publicarlas gratuitamente en internet ya que es una manera de daros a difundir vosotros y que de esas conferencias no se queden en saco roto porque como digo las conferencias a las que yo he ido todas me han parecido interesante y me arrepiento de no haber participado en otras conferencias así que por lo demás espero que lo hayáis pasado bien dentro de poco veréis los próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!